Unas semanas sangrientas. Del 28 de mayo a la fecha, al menos siete mujeres fueron asesinadas, cinco de ellas a consecuencia de violencia de género intrafamiliar y delito sexual. Para el coordinador de la pastoral juvenil, padre Luis Rosario, estas muertes se deben a la desintegración familiar y a tres elementos más que están fallando en la sociedad. Nos está fallando la razón. Hace un tiempo que estamos siendo irracionales y la irracionalidad lleva a este tipo de mala conducta de no tener en cuenta el valor de la persona, el valor de la vida. Mientras la Procuraduría General de la República señala que más del 80% de las mujeres que luego terminan asesinadas no denuncian el maltrato al que son sometidas por sus parejas o exparejas. Y eso se debe a que ellas no se reconocen como víctimas, no entienden que el no denunciar puede costarle la vida, minimizan el problema, justifican al agresor. Sin embargo, ciudadanos dicen que el sistema judicial penal dominicano sigue siendo débil, por lo que entiende que esto ha sido uno de los principales factores que ha provocado que los feminicidios no hayan cesado en el país. Pienso que no es eficiente, porque primero cuando la mujer va a querellarse sobre su pareja no deben de darle el documento, la orden de alejamiento a ella a que se lo lleve a su esposo porque hemos visto muchísimas veces que ellas la llevan y el hombre las recibe con golpe. Yo mismo soy motoconchista y me he dirigido con muchas mujeres que ponen su querella y simplemente no le ponen asunto, lo mandan demasiada pata. En tanto que Roxana Reyes, procuradora general adjunta de la Procuraduría de la República, dice que en una semana el sistema de emergencias 911 recibió varias denuncias de violencia de género por el cual 112 hombres fueron detenidos. Y eso es importante porque son 112 mujeres que hemos puesto a salvo. Cuando el promedio, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo de arrestados mensuales es de 300, 350 casos. En el sector Malvinas de Ato Mayor, Joan Navasque Mackey de 34 años ocupó el último número de la lista negra de la semana pasada al caer asesinada de un balazo en la cabeza por su compañero sentimental, el sargento de la policía Rafael Nieves Santana, quien luego se quitó la vida de un disparo en la cien derecha. Pero a este trágico cuadro de mujeres muertas se suman génesis morales baleada en la cabeza en el municipio de Jarabacoa, Patricia Paola Núñez, muerta por múltiples puñaladas, en la ciudad de Puerto Plata, Carmen Brioso, asesinada en Padre Las Casas, Asua, o del Caliranzo de Goyade en una visita conyugal en la cárcel de La Victoria, todas con edades entre 18 y 24 años. Jessica Soriano, Noticias S.I.N.